Amigo, lo que te quiero compartir el día de hoy es algo muy importante y te pido tu especial atención. Es muy probable que tú seas un hombre o una mujer de Dios, por lo tanto, no creo que lo que yo vaya a decir te vaya a ofender. Pero es muy importante que escuchemos esta información. El día de hoy me enteré que la página de nuestro amigo y pastor, Will Graham, pastor allá en España, en Andalucía, fue permanentemente cerrada por la red social de Facebook. La razón de este cierre fue que, a decir de Facebook, el hermano Will Graham estaba entregando un mensaje de odio. ¿Y en qué consistió este mensaje de odio para la red social de parte de Will Graham? Bueno, que él informó a la comunidad cristiana a través de internet que se había publicado un libro que no era consistente con la fe cristiana y que se estaba vendiendo por parte de editoriales y líderes como tal. Siguiendo los términos de esta red social, este mensaje de odio en realidad comenzó hace miles de años en el Antiguo Testamento, cuando Dios reveló a través de sus profetas que Él había creado a un hombre y a una mujer. Este mensaje de odio comenzó cuando hace miles de años apóstoles y profetas comenzaron a entregar revelación diciendo que Dios nos había diseñado con una naturaleza específica a los hombres y a las mujeres y trazó el plan que nosotros debíamos de seguir para hacer su voluntad santa. Resumen, el discurso de odio lo comenzó la Santísima Trinidad cuando Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo decidieron que la humanidad conociera quién era Dios y conociéramos quiénes éramos nosotros. Amigos, esta censura de El Mundo contra Will Graham no es extraña. ¿Saben ustedes qué es lo que de verdad es extraño? Que la censura también haya surgido y empujado desde pastores, maestros, líderes, editoriales, ovejas, etcétera, etcétera, dentro de la propia iglesia visible. Entonces, amigo, quiero que te des cuenta de algo. Está emergiendo un cristianismo diferente, un cristianismo que está cuestionando verdades fundamentales de la fe cristiana, como la autoridad y la infalibilidad de las Sagradas Escrituras, la expiación penal sustitutoria de Cristo, la salvación sólo por la fe, sólo por la gracia, sólo en Cristo, la angelología bíblica, entre otras cosas que el cristianismo histórico ha sostenido a lo largo de los siglos. Naturalmente, el mundo está muy contento con este nuevo cristianismo y le está ayudando a estos movimientos emergentes a salir adelante, entre otras cosas, censurando a los que promueven el cristianismo histórico y bíblico. ¿Sabes cuándo van a censurar a tus cantantes favoritos? Nunca, porque al mundo no le interesa que se hable del amor de Dios mientras no se invoque la necesidad del arrepentimiento. ¿Sabes cuándo se va a censurar en las redes sociales a estos maestros y a esta apostasía? Nunca, porque al mundo no le importa que se hable de Jesús, siempre y cuando no se diga que Él es el único camino, la verdad y la vida, que Él exige santidad de vida, que Él exige una entrega absoluta y total a sus mandamientos. Yo quiero enviarle a través de este video mi solidaridad y apoyo y cariño a nuestro hermano Will Graham allá en España por su denuedo en la defensa de la fe. Hermano, te mando mi solidaridad y mi cariño. Pero Will Graham es uno de muchos que están siendo censurados en las redes sociales cuando tocan temas sensibles para la agenda de la corrección política. Esaú Mejía es otro de los hermanos que tiene mucho tiempo ya combatiendo apostasía y herejía dentro de la iglesia, produciendo materiales para edificación del cuerpo de Cristo, específicamente contra el evangelio de la prosperidad. Él ha tenido también que lidiar con la casi clausura de las redes sociales en las que Él participa. Al resto de nosotros, yo lanzo una pregunta. ¿Qué estamos haciendo ante lo que está pasando fuera de la iglesia? Pero más aún, ¿qué estamos haciendo ante lo que está pasando dentro de la iglesia? ¿A Will Graham le tumbaron su página oficial? No, gente incrédula o abiertamente agnóstica. Fueron personas que se congregan en iglesias, que son pastores y líderes en sus comunidades cristianas. Esas personas fueron las que promovieron que el trabajo de Will Graham fuera censurado en la red. ¿Entiendes esto, amigo? Yo te pregunto, ¿qué harás al respecto? ¿Qué harás al respecto?